El gran partido político, con más de 60 años de vida, es decir, ya es adulto mayor en la política, ya sabe lo que es las grandes batallas y enfrentar, lo otro también, las grandes guerras. Dicho filosofal, no hay aspecto de violencia. A esto dije, podemos escuchar esa música, si no fuera posible. Soy cachón popular y empurrado, un Perú sin misterio y aportar. La cultura y vivienda segura, para todos, acción popular. Acción popular, acción popular, acción popular. Creo que ha caído muy bien el encargo en esta mujer, que es madre, buena esposa, buena madreña y su abuela dirigente. Con ustedes, la palabra de la secretaria general, de la licenciada Luz Elizabeth Chupita Pueblo. Fuertes aplausos, por favor. Secretaria general de acción popular, de la licenciada general. Buenas noches a todos. señores, señora carmenina. Borreña general, corregionaria, representante de la secretaria, de la plenarcal, de la licenciada popular. Señor Carlos Salazar, alcalde de nuestro destino. Y a la vez, candidato nuevamente por nuestro glorioso partido. Profesora Maritza Rodríguez Junta, regidora y candidata. Señora Sonia Santos Guatazal, regidora y candidata. Señor Renato Vinatea Camacho, candidato en estas nuevas elecciones. Los otros candidatos, el señor Antonio Solitán, seañieri, cadavera cuya, por motivos personales, han manifestado su dispensa a la asistencia a esta reunión. Pero asimismo, todos ellos están comprometidos en esta labor, en este trabajo en el que todos estamos comprometidos. Bueno, primeramente mis palabras son para agradecerle a cada uno de ustedes que están presentes aquí, corregionarios, simpatizantes. Todo bajo una sola causa. que viene en nuestro distrito. Continuar con las obras que se ha propuesto nuestro alcalde y su equipo de elegidores. Personas a las cuales considero bastante elegidas ellos por elección facultaria y también agradecer especialmente al grupo humano con el que estamos trabajando, a mi comité, perdón, el educativo distrital, en lo cual yo tengo que agradecer mucho al profesor Oscar Flores Palavino, al señor Eduardo Camacho, a la señora Margarita Isla, a la señorita María Julia Guapaya Rodríguez, a la señorita Anabel Francia. Señores, este equipo que está trabajando, este nuevo comité ejecutivo, que fuimos también elegidos por el voto de nuestro coordinario, estamos luchando para hacer un trabajo limpio. Lo dijo nuestro animador esta noche, que fue en este ceremonio, y también lo dijo, palabras bellas que escuché a la profesora licenciada Maritza Rodríguez, este grupo humano está trabajando por la unidad de nuestro pueblo. Para nadie es algo oculto, todas las situaciones que se vivió. Me siento muy contenta y agradecida a todas las personas que de una u otra forma están colaborando para sacar adelante la campana. Dice nuestro reino sin patones, sin millones. Sí, señores. Nosotros no insultamos, nosotros no ofendemos. Nosotros no estamos gastando dinero de ningún lado, simplemente con actividades o con el aporte de personas que se sienten identificadas con esta causa. A todos ellos, muchas gracias. Esperemos que este 5 de octubre, todos marquen la lámpara de acción popular, las cuatro lámpara. Pero para terminar, yo quiero agradecer especialmente a todas las personas que voy a mencionar, porque con todas ellas estamos trabajando despacio, pero con todos. sin años de perder, sin años de matar a nadie, simplemente caminando, conversando por la verdad. A la señorita Ana Bensoli Francia, a la señora Sonia Santo Batasar, señorita Belén Chauta Camacho, señora María Camacho Bruno, señora Edith Solis Francia, señor Eutro Fran Arias Francia, señor Friis Germán Guapaya, señor Jonathan Adapitocancha, señor Dennis Campo Verde, señora Giovanna Quispe Soñano, señor Caceli Romero Ruiz, señor Oscar Flores Pacuini, señor Emilio Urto Ábalos, señora Margarita Isla Guido, señorita María Julia Guapaya, señor Eduardo Camacho, y así hay un buen grupo de personas, coleccionarios y simpatizantes con lo cual nosotros estamos trabajando. No estamos gastando en lo demás, estamos solicitando apoyo, estamos conjuntamente con nuestro candidato alcalde y nuestros regidores, nuestros candidatos, coordinando de una manera muy fraterna, así como con nuestro para el final. Muchas gracias a todos ustedes por su participación esta noche y sabemos que este 5 de octubre todos marcaremos la lámpara de Acción Popular. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Gracias.